Y seguimos en la comunidad de Humunucua, en La Vega, donde estudiantes reciben docencia entre vacas y garrapatas, por lo que piden la terminación de una escuela en esa localidad. Roberto Oreña nos presenta el siguiente informe. En un corral de vacas, estudiantes de la comunidad Humunucu-Jarabacoa reciben el pan de la enseñanza como si fueran animales, por lo que piden la pronta terminación y la construcción de la escuela que construye el Estado Dominicano. Entonces, nosotros lo que queremos es la terminación de la escuela, que está casi terminada, pero tienen alrededor de cuatro meses que nosotros venimos todos los días y nadie viene a trabajar. Entonces, nosotros no vemos respuesta de que vengan a trabajar a la escuela, terminarla, nosotros les vamos a dar promedio de ocho días. Si en esos ocho días nosotros no vemos que están trabajando, nosotros vamos a parar la clase, un paro general. Debido a que los niños conviven con los animales, constantemente son llevados de emergencia al centro de salud primaria de la comunidad, con problemas diarreicos y parásitos. Los desechos provenientes de los animales, al los niños tener, llevarse, quizá un niño no tenga la cultura, un niño pequeño, precolar primero, ancropresores siempre están pendientes, pero un niño se escapa, no tiene la cultura de la base de la mano antes de comer, sale a recreo, ingiere algún alimento con la mano sucia, eso va a llevar a una enfermedad diarreica aguda. Que termine nuestra escuela porque aquí estamos pasando mucho trabajo y tenemos muy poco espacio y estamos cogiendo el deporte en una cerca como si fueran los animales. La sociedad de padres y amigos de la escuela expresan que hasta con garrapatas sus hijos llegan a sus hogares. Y nosotros los padres queremos que nos hagan la escuela porque los niñitos dan pena estudiando en un broque, en un yeivazo, y viven llenos de garrapatas y vainas porque están estudiando con animales, en cerca de animales que lo que hacían es garrapatas. Y queremos que nos hagan la escuela porque la necesitamos y no permitimos que sigan estudiando ahí porque ya estamos llenos, estamos altos de peray. La Asociación Dominicana de Profesores Filial Jarabacoa paralizarán las clases en todo el municipio si no atienden el llamado que hacen a las autoridades. En las próximas horas la Asociación Dominicana de Profesores se reunirá y comenzará un plan de lucha, un plan de acción que dé consigo la terminación de la escuela de Jumonuco. No es posible que en plena revolución educativa en el siglo XXI tengamos estudiantes, niños y niñas, junto con los animales. ¡Queremos la escuela! ¡Queremos la escuela! Es un reporte desde la comunidad Jumonuco Jarabacoa, en Cámara Eric Durán, para NCDN, Roberto Ureña.